Miren chicos como estamos utilizando lo que es reciclaje, un par de maderas, llantas que ya no usan y de esa manera van a hacer unas macetas súper súper bonitas. ¿Por qué no lo puedes hacer tú? ¿Qué esperas? Hola chicos, soy Riti Chávez y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. En esta oportunidad acabo de encontrarme con una maravilla que quiero contarles. Estoy amigo Santiago y estamos visitando. Miren qué hermoso que está esto. ¿Ven? ¿Estamos acá? Cuéntame Santiago, ¿qué te motivó a hacer esta maravilla? Más que todo mi papá por el hecho de que me pidió que hiciera algún adorno con tres llantas, pintura y es lo que nos había sobrado. Más que todo, aparte de eso, me hicieron aburrimos y no tenía tantos que hacer. Así que es divertido hacer este tipo de manualidades que se pueden hacer sencillamente. Miren qué fácil Santiago hizo. Simplemente ha utilizado lo que es reciclaje. El reciclaje de las llantas, el reciclaje del pechito, pintura que de repente le quedó por ahí. Hizo una maravilla. Entonces, me encantó. A ver, a ver, Santiago, cuéntame. ¿Esta pintura que tienes acá arriba ha sido reciclada también? Sí, ha sido de un método en casa y solamente tuvimos que cortar con medio de mi papá lo que viene a hacer la caramina y la pintamos de color rojo. Va a darle ese toquecito de fija. Ok. Santiago, ¿qué te motiva a hacer estas cosas? Cuéntame. El hecho de, aparte de reciclar, se puede decir de que, ¿cómo se puede explicar de una manera más breve? El hecho de hacer adornos bonitos, que resalte el jardín. Que embellecen sobre todo tu calle. Exacto. Qué bonito, Santiago. De verdad me quedé encantada. No podía irme sin preguntarte porque este tipo de cosas, si lo motiváramos a los demás, fuera precioso. Ok. Santiago, muchísimas gracias. Te invito también a entrar a mi canal. Próximo video, ya saben, con Santiago y vamos a visitarlo más seguido por esta zona porque realmente miren qué maravilla que está esta calle. De verdad, admirable. Listo, chicos. Gracias.